¡Nosotros veíamos la necesidad de realizar esta manifestación en primer lugar porque creemos que somos las personas migrantes y españolas racializadas las que tenemos que encabezar la lucha antirracista porque somos las personas que sufrimos el racismo en nuestras propias pieles. En segundo lugar veíamos la necesidad de cambiar el enfoque con el que se está trabajando todo el tema de la lucha antirracista porque nosotros creemos que la lucha antirracista se tiene que abordar como un problema de sistema de opresión. La manifestación del 12N surge como una forma de protesta por parte de las diferentes comunidades racializadas ante el racismo institucional que tenemos que vivir en todas las etapas de nuestra vida. Se hace además el 12N porque fue el día en el que se asesinó a Lucrecia Pérez que era una persona negra, pobre y extranjera. Estamos conmemorando tanto a ella como a todas nuestras hermanas, a nuestras hermanas que están en los cíes, a las que mueren en los mares, a nuestras hermanas gitanas que llevan aquí muchísimos años siendo asesinadas y entonces esto es como un punto de partida para una unión entre las diferentes comunidades racializadas para luchar contra un enemigo común que consideramos ese racismo institucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!